Tomemos un saludo Tomemos como ejemplo la empresa Sterling Real Estate Fund que en esos días realizó operaciones por más de 539 millones de dólares ¿Quiénes firmaron la transacción? Rogelio Trujillo García, presidente ejecutivo del banco y un apoderado Ángel Antonio Gil Rincón, quien vive en el barrio Plan de Manzano en la carretera vieja Caracas-Laguaira Yo le estaba comentando a mi papá unas firmas ahí que me pusieron a firmar unas cosas ahí en el banco y bueno, trajo unas consecuencias grandísimas En el Gil trabajaba en la empresa Asesores Incorporados con el presidente de la empresa, señor Jorge Adal y el señor Jaime Castillo que eran conjuntamente trabajaban con el Banco Federal la empresa tenía cierta relación con el Banco Federal pues yo comencé a ir como un mensajero fui aprendiendo cosas en la operatividad de la empresa fui asumiendo un poco más de responsabilidad y luego de eso contamos con el señor Omar Rodríguez que era nuestro administrador él fallece, él dio otras cosas luego esas cosas me involucran a mí en las cosas que lleva el señor Omar Rodríguez y bueno, hasta ahora esas cosas que lleva el señor Omar Rodríguez me están perjudicando directamente pues hacían operaciones que yo no sabía la naturaleza de esas operaciones simplemente recibía una orden de mis hechos y hay que hacer esta operación y yo la cumplía como normal pensaba que todo lo que se estaba haciendo era algo legal yo lo puedo hacer ¡Suscríbete!